Lenny, ponle el bajo que se que tu la pones. Tanki, Lanki, yeah, Tanki, Lanki, Lanki, Lini, 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 Lini. Yo prefiero estar vivo por Palomo. Que están muertos por Tigres. No, no, no. No, 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 no. Ando a bundar los panas, bundaan pile Canetta. Si, 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 si. Dios líbrame de esos panas que me quieren dar. Pepe, pepe, pepe. En la calle cuatro ojos y moca con el DT, eh. Pe, pa, pe, pa, pe, ese pana quiere verme caer en un poloche, eh. Tengo una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detono. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno. Que al menos corre fuel en mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió. Después de par de meses muertos nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas top. Ay, pe, pa, pe, pa, pe. Si cae la victoria nadie va a resolver. Cuando llegan los bobos nada más dicen doble. Y tú por pariguo yo va a pagar ese palé, eh. Lankin, lankin, yeah. Lankin, 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 kilin, kilin, yeah. Lankin, lankin, yeah. Lankin, 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 kilin, kilin, yeah. Yeah, yeah. Yo prefiero estar vivo por palomo. Que está muerto por tigra y no, no, no. No, 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 no. Donde apuntan los pana apuntan pile de carretá. Chi, 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 chi. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa. Pepa, 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 pe. En la calle Cuatro Ojo y Moca con el DD, yeh Pepa, pepa, ese pana quiere ver mi cara en un polo Thank You, thank You, thank You, thank You, thank Youkilling killing Yeh, yeah Tengo una de con todos los ñoñis que dan pepas por mi La ñañis que lo enrola y lo prende pa' quemar Me quité de la calle, yo fui a un 집低 Por poco me dan Piso, si no miro pa dzi no me quiero morir Tampoco quiero via mami llorando por mi Ustedes son los tigres yo soy el palomo Que se busca la moña y le da maña a su Pa ti la calle me enseño siempre a correrla yo Solo ya te púralo para que no salgan te cae Y yo sí la corrí Tengo pilas de ñoñis que dan pepa por mi Yeah Yo prefiero estar vivo por palomo Que estar muerto por tigra Y no, no, no No, 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 donde abundan los panas, abundan pilas de carretas, chi, 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 chi. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa, 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 pe, en la calle 4 O y moca con el DT, yeah. Pepa, 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 ese pana quiere ver mi cara en un polo, yeah, yeah. Ah, 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 ah. Poli 47, ay, la Cochita, Dime Only, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Erick La Kuni, papataiga o papatiga, Lenny, por el bajo que yo sé que tú la pones, la rubiaca, baré, polanco, la gente de Ondo Valle, ay, vio con cesárea. No, 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 no. Ondo Valle. Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está bajando, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medías, pero si me fresco rápido, le jugada con el mazo. En la noche no la buscamos. Moviendo la sudan, tengo un 15 calibrando. Un cántel no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. No, no, no. Doble o cuarenta, pa' grasa la cuarenta, pa' que no me percute. Cuando yo te martille las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a toa, pa' que no se me quillen. Que yo soy la cosita, pero también soy un malo, que tengo mi pasado y los tigueres tan claro. Que yo estaba batido, pero ahora estoy me caro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío, que te haga unos santos y te los mando a tu partido. Aunque sea de los míos y di que yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal parido y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Ay, mire esos japonés. Bailando al ritmo a lo que te impone. Un playero de Gamay, cúmpate pa' subir la alta y moca con el que se hace. Pásame. Cuando los monos prendan tarde de la noche, no sé roncarse, le pasan sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la pía. Me contamina en la esquina. Prendiendo que los tigres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Voy a morir así. Los 28. La única droga que alimenta. Rapio del gueto. Ah. Break. Break en producidera. Bulli 47. Ay. La cochita. D-Belly. Jeffrey Graff, la para en los videos. Gotera. Record. DJ Talvia. En los controles. Juanjo. Detona la. Flow Cabra. Gartiel. El Bob Flow. El que no abandona. Los tigres son míos. Estos los bloques. Dauri y Fred. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Eddie La Curie. Solano 13. El chamaquito de los Yankees. Ricky Monaco. Casillero. Vamos a prender los blones. Dorar, modle el cabra. Huite, ma. Huite, ma. Huite, ma. Huite, ma. Ote, gran, Ote, gran, bajo. Mundo, abajo. Mundo, suena el pum 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 pum. Calla que es suerte el puto y digo, cracky, cracky, la triegue la pistola. Con una cerveza en la mano dos que tu controlas. Ote, gran, Ote, gran. Mundo, abajo. Mundo, suena el pum 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 pum. Con cada que se bote putid dixo, cracитель, la pitola, con una cerveza en las manos dices tu controla. Soy say, susan, sé la pared que la panas con un leb Isn't a kate. Agarrame agarrame un PreVT, docho mandante pa mi es un TeVT, Ando en la Mercedes, pero me guiño pa' un CV. Y el que me frene, le damos tu reeling, reeling. Con la B, L, I, N, el más conocido sin correr a la PN. El hijo de Mercedes, el carácter de ADN. Con la G, L, O, T, K, los buques que te frene. Onde, gran, onde, gran, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 pum. Que de aquí estamos, te pude digo, cracky, cracky, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, diga, tú controla. Onde, gran, onde, gran, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 pum. Que de aquí estamos, te pude digo, cracky, cracky, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, diga, tú controla. Soy, 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 soy la pared que la pones. Soy, 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 soy la pared que la pones. Soy, 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 soy la pared que la pones. Una vez en la mano, lo dijiste que se pone. Soy, 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 soy la pared que la pones. Soy, 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 soy la pared que la pones. Soy, 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 soy la pared que la pones. Una vez en la mano, lo dijiste que se pone. Que no me cae aquí yo tampoco me pregunto Me robó a tu mujer si yo soy el que le gusto Yo no hago paquete, tampoco hago bulto Tengo mi dinero ahí entre los frutos Ejecuto. Que se me pone bruto Pa' que llegue a mi casa a la del calle del loto A las mujeres de ella lo pongo coge juntos Ay Y aquí, 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 Una cerveza en la mano, diga esto por cola Mi mamá, querida Curita Yo no tengo que decir mi nombre porque Lo dice todo ¡Que burla! Oye, Demagogo Mil informando del frente local Oye, te voy a dar mi vida en los días de semana Vaya los domingos a hacer lo que me da la nana Te voy a dar mi vida en los días de semana Vaya los domingos a hacer lo que me da la nana Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los viernes pa' ella, los trábados pa' ella Y los domingos, píle botella Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los viernes pa' ella, los jueves pa' ella Los viernes pa' ella, los trábados pa' ella Y los domingos, píle botella Domingo de desacato Domingo de desacato, parte de allanamiento, Domingo de desacato, parte de allanamiento, Domingo de desacato, parte de allanamiento, Domingo de desacato, parte de allanamiento. Oye, yo lo que estoy es rico de por vida, tú no tenés ni uno y te me cuidas. Yo ando en play y la avenida, Dios me cuida. Una sopa de condones para que estén en el SIDA. Palo en mi Dios se lleva vida. Oye, que se mame un nepe. Ando con los vueltillos trepe. Una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Palo en mi Dios se lleva vida. Oye, que se mame un nepe. Ando con los vueltillos trepe. Una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, pide la botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y lo domingo, pila de botella, pila de botella, yo te la brinco. Porque yo estoy blanco, yo parezco un gringo. Hey, hey, que hoy es domingo. Mi amor, por mi veras que yo te singa, me quedé. Ay, no mereces que me rompiste el poloche. Si te ponemos que yo te agarro de una vez y te rompo el cólale. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Los lunes pa ella, los martes pa ella, los miércoles pa ella. Los jueves pa ella, los viernes pa ella, los tabagos pa ella. Y los domingo, pila de botella. Los lunes pa ella, los martes pa ella, los miércoles pa ella. Los jueves pa ella, los viernes pa ella, los tabagos pa ella. Y los domingo, pila de botella. Leo R.N. produciendo, oye, ay, ay, yo soy Vicini, el chamaja, el chamaglisi, que el juez, Uli 47, el rey de, de tu albutazo, oye el flow, Fajardo record, mira, Erick la cunista, Mercedes, la madre mía, mi mamá, dime Erick, prueba el piquete, DJ Quija, mira, DJ Nectar, punto cero, eh, Fajardo record, José el Abusador, no normal, sino con cesárea. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar, en París por ahí, haciendo la inteligencia, pero me frenó bullying, Los cuartos te ponen lindo como un maniquí, Los cuartos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying, una no te lo alto, modo Super Saiyajin, tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cuartos me lo entregan, sí, 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 sí. Yo soy de capotillo, pero bajé con fogón, ando con mi cañón, pa' que el primer fuerte jump, el número de Curie se le pone el pantalón. Antidici, 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 yo la carro de vela, no me quedo por gasolina, más de un kilo en el cuello y los diablos diarios. Hacemos coro con malocorita para medicina, el 20, el 20 le llega a tu psicóloga, te pica, te pica, yo sé que a ti te pica, el voltaje que tengo, yo sé que te lagrima, las mujeres de ustedes, yo siempre la tengo encima, tu mamá cuando me llama, ella siempre me mima. Antidici, 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 fortísimo es para clause la tipa, de ustedes soy el Papa, ya que la envidia no mata, pero sé que mortifica, lo menor es la misión, que dan pobo con la pipa, los hombres que tiran puya, les decimos, mujeresita, yo le pongo la forma pero breako, hace la pita. No hay un culo que aguante las películas y las altitas, No meta las patas, pa' que no te derrita. Tú no te ha buscado ni pa' comprarte una papita. Ay, sí, 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 yo soy el que la aprende. Soy del 27, pero bajé con bullying. Con unas notas altas, modo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así. Ay, sí, 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 sí. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí, haciendo la deligencia, pero me enfrentó bullying. Los cuartos te ponen lindo como un maniquí, los cuartos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27 pero bajé con bullying, una no te lo alto, modo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cuartos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy de capotillo pero bajé con fogón, ando con mi cañón pa' que el pibe fuerte el chón. El número de curiseles por el pantalón. Bulli 47, trao yo fogón, tú vas a ver si es fogón, si no es fogón, el contrario, el contrario, le damos cuenta. Bulli 47, así, sí, sí, dime Oli, Mercedes, así, sí, 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 mi mamá. ¡Brayco! Es producidera, eres la cunista. Yo Jairo, pásame eso, Andy, que yo Sama, el bobo clon, el pulillo que anda por ahí, papillón, DJ Ricky, Magori, 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 claro, hombre. Mayra, fomó mi mamá. Ay, sí, sí, sí. Tuvieron que pasar cosas, perder amigos, caer muy llamo muchas veces, pero estoy aquí. Trabaja día duro atrás de los chelitos. 24 de diciembre, yo parado en la esquina, nadie no hacía coro por la olla encima, solo la cunita se me aproxima. Me dijo no le pare que vamos pa' encima, las cosas cambiaron, estaba mejor que antes, me llegó la fama y se veía distante, me daban respeto aunque no de cantante, y se alegraron por la baja del gante. Otro día que despierto, pero yo seguiré creyendo en lo incierto, subestimaron bien mi talento, el loco es el barrio que para contento, yeah. Otro día que despierto, pero yo seguiré creyendo en lo incierto, subestimaron bien mi talento, el loco es el barrio que para contento, yeah. Ahora ando en Mercedes, estoy burlao del sistema, y mami orando pa' alejar tu demas, puesto pa'l dinero no estoy en problema, diamantes me bajan horas por docenas. Sigo fiel a los que fueron fiel conmigo, que cayeron conmigo cuando el enemigo, quisieron tumbarme pero Dios conmigo, yo si soy su hijo y no adivino. Sigo fiel a los que fueron fiel conmigo, que cayeron conmigo cuando el enemigo, quisieron tumbarme pero Dios conmigo, yo si soy su hijo y no adivino. Otro día que despierto, pero yo seguiré creyendo en lo incierto, subestimaron bien mi talento, el loco es el barrio que para contento, yeah. Otro día que despierto, pero yo seguiré creyendo en lo incierto, subestimaron bien mi talento, el loco es el barrio que para contento, yeah. Esta canción es parte de mi historia, todo en la vida es un proceso, pero cuando se quiere, se puede. Oli 47, Precio RD, Flaga produciendo, dime Oli, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Erick La Cunita. Socio Record Music, Marina, Beto Music. Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve, suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Dale con el bobo. Y si te llevo a la vida, pana, es porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú te lo estás guardo, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu tema, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En estas cuentas te vivo con un condón para tres. Wey, 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 wey. Tan llevando, 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 tan llevando Porque es que soy luchador, y yo no soy luchador, por eso yo no cojo lucha. Qué burla. Tan llevando, 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 tan llevando. ¡Vengo el bombo! Llevando, tan 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 llevando. Me mantengo enfocado. No hago bulto siempre por mi lado. Tengo bajándome el chip a los que no me la han dado. Lo tengo divariando, desprogramao. Tu jefa lo mueve suave en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda. Se la van a beber, mi loco, pa' que no la muerda. La esencia del dembow sigue avistando mi helga. Tengo con el tanque lleno y ustedes van reserva. Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu demas, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En esta cuenta te vivo con un condón palter. Wey, 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 wey. Están llevando, están llevando, están llevando, están llevando. Y es que están llevando, están mamando, están mirando, enloqueando. Nada más tengo que frenar y saben que yo tengo el mando. ¿Y es lo mismo? Que uno siembra de cosecha. Loco la hamacate, apunta la fecha. Mejor ponte pa ti y revisate la mecha, que cada vez que mata tu mujer se queda recha. Están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando. Están llevando, están llevando, están llevando. Están llevando, tan llevando. Están llevando, están llevando, tan llevando. Who 47, el rey de ellas, los chamaquitos del Villeo. Hansel Quince, Hansel Quince, el alcalde de La Cañita. Lirico en la casa, Lirico en la casa. Talala Record, Adriatico. Rally 09, Dime Rally. DJ Juego, el combo de los quince. Nos pegamos de mala manera. Mercedes, la madre mía, mi mamá. Ese si no me la deja, se me la deja, se me la deja. Miguel, el independiente, digan, digan, toquen. Emil, de los guandules pa'l norte. Y recuerden. Y a todos los milleristas los amo. DJ Estratéico. Uf, es que son demasiada gente, demasiada pa' yo, la loco. Que lo que boba, Rochi. Hablamos ahora, niño. Llamen pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa' digo, tú estás atrás. Todos los días que he dado, siempre mamá. Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Que la Rivi. Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Que burla. Pati, pa', diri, pati, 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 pati. Pati, 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 pati. Pati, 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 pati. Y el igual, tú llévame la vida. ¿Cuánto es que te están dando? Para tú tenerme esa ademas. ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio. Cuánto que te están dando. Cuánto que te están dando. Cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto que te están dando. Que tú me quieres llevar a la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado estás de último en la fila. Siempre está detenido y quiere montarme pila Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando Deja preguntar cuánto es que le están pagando Papi, pa' digo tú estás atrás Todos los días quedao' siempre más pa' atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective Tú eres informante del barrio donde tú vives Asciéndele su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste ¡Que se muera! Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste ¡Que se muera! ¡Que burla! Cambio el chi semanal Yo no quiero que me llegue, le digo a Mercedes Que te me quiere que pegue, esperando normal Que el avión despegue, en el aeropuerto Y me frena lo cheque, no vayas a pensar que me llegan De YouTube, fue un negocio enorme que no lo puedes hacer tú Tú subo a la tarima, a ti se dicen buh Yo subo a la tarima y me paga más que tú Papi, 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 papi. ¡Que burla! Pati, papi, pati, 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 pati. Pa' tú llévame la vida ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese ademas ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto es que te están dando? ¡Ay, cuánto es que te están dando! Dime cuantو que te están dando Todo el mundo al suelo que llegue yo Y bajé con una grasa que está todo Súbelo a todo, rompe el kit y po, po, po De aquí pa' allá la calle es mía Por todos los lados la tengo prendía Si me rompes tu jefa mala mía El alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía Pa' que baile te dejé la melodía Pa' que baile te dejé la melodía Ahora toma la pita prendía Pa' que baile te dejé la melodía Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste, que se muera Que burla, Bulli 47, el rey de ella Bulli, que lo que boba, Rochi, KD1 Todos mandando la tropa, papá de hoy en el cielo Botón 80, Somos Topo Point, Bibi The Boss Leo Martínez, Eri La Culita, Christian Music Dime Only, Elegancia Barrial, Mercedes La madre mía, mi mamá, Imperial, M2 Mi hermano Toñez, Arrogante Music 24, 7 Nata Pa' tú llevarme la vida ¿Cuánto es que te están dando? Hablamos ahora, niño, 27 Se acabó el velorio, dale con la palma Tú, 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 tú Ay qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno Y te oí más feliz Ay, qué bueno Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y te oí más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Tú no te imaginas Lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy Después que tú no estás aquí Si yo vi... Oye, que lo... Suéltame en banda La vida mía no la lleve No la lleve Eh, eh suéltame en banda La vida mía no la lleve No la lleve Dale con el Bobo Piquiná, Piquiná, Piquiná Piquiná, Piquiná Piquiná, Piquiná Piquiná, Piquiná Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú te lo estás guardo, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu tema, que la tienes bien. Wey, 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 wey. En esta cuenta te vivo con un condón para tres. Wey, 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 wey. Están llevando, 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 Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando. Vicky Dao, pila de demás por todos lados. Todo el mundo estoy lleno, pero yo lo que estoy es burlao. Ay, mi madre todavía estoy pegado y se me han perdido la cuenta de la carne que han matado. Olney, dime si se escucha. Antes me va a llevar con jaleza, ahora me va a ir yo con tucha. Mujeres no recuerdo, pero porque que se escucha. Y yo no soy luchador, por eso yo no cojo lucha. Qué burla. Tan llevando, 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 tan llevando. Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando. Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando. Me mantengo enfocado, no hago bulto siempre por mi lado. Tengo bajándome el chip a los que no me la han dado. Los tengo divariando, desprogramado. Tu jeba lo mueve suave en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda. Se la van a beber, mi loco, pa' que no la muerda. La esencia del dembow sigue avistando mi helga. Con el tanque lleno y ustedes van reserva. Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu dema, que la tiene bien. Wey, 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 wey. Están llevando, 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 porque cada vez que matas tu mujer se queda recha. Primero vamos, Trent. Tan llevando, 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 tan llevando Ey yo, Adriatico. Melly 09. Dime Melly. DJ Juego, el combo de los 15. Diablo, nos pegamos de mala manera. Mercedes, la madre mía, mi mamá. Ese si no me la deje, se me la deje, se me la deje. Tú quíteme, a mí no me deje. Miguel, el independiente. Digan, digan, toquen. Emil, de los guandules pa'l norte. Y recuerden. Y a todos los milleristas los amo. DJ estratégico. Uf, es que son demasiada gente. Demasiada pa' yo, la loco. Voto DJ.